El Cuerpo de Guardacostas de Barranquilla confirmó el hallazgo del cuerpo de una menor de 13 años que se ahogó en el río Magdalena. En el hecho, otro menor de edad fue rescatada con vida y un adulto y dos niñas más siguen desaparecidos. El caso se registró cuando al parecer los miembros de una misma familia departían en una zona conocida como la Isla 1972 en el río Magdalena. Sin embargo, las autoridades aclararon que en esta zona no son permitidas las actividades de baño o actividades turísticas. Las labores de búsqueda y rescate se retomarán en horas de la mañana de este lunes 24 de julio del 2023.